¡Kai! ¡Bienvenidos! Esa es la Academia Geyser para creadores de contenido en Kitsania. Aquí se van a preparar para vivir una gran profesión. Ser un creador de contenido es más que una profesión. Es compartir un mensaje al mundo y generar experiencias que inspiran a millones de personas en su día a día. Y aparte, un creador de contenido le habla a millones de personas. ¡Imagínense eso! Por eso, el contenido tiene que ser súper divertido, súper inspirador, motivador y colorido. Para después poder compartir todo eso por las redes sociales. Esta persona puede hablar de temas que más le apasionen, como en mi caso es la repostería. Pero puede ser comedia, arte, belleza, videojuegos. Pero lo más importante y especial es que generemos un mensaje positivo para inspirar a las personas. Lo más importante para ser un creador de contenido es ser auténtico y compartir tu pasión con el mundo. Así podrás generar material único, diferente y llevar experiencias memorables a tus seguidores. Atrévete a ser creativo y hacer las cosas diferentes. Es muy importante que nunca te olvides de las personas que te apoyaron desde el principio. Algo muy importante que tienen que recordar es que le están hablando a muchísimas personas. Por eso es que tienen que ser muy responsables con todo lo que suben. Además, siempre den un mensaje positivo y traten de inspirar con buenas acciones. Exactamente. Y ser conscientes con todo, de todo lo que suban. También escuchen a su audiencia y no se olviden de ser muy, pero muy creativos. Y recuerda que todo, todo, todo de verdad es posible cuando lo sueñas y trabajas día con día para alcanzarlo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos ya? Va a estar súper muy, súper wow. Que tengan un día muy productivo. ¡See you!